La Semana Santa de una u otra forma iba a ser un pequeño corte, así que nos vamos a buscar justificativos, vamos a tratar de terminar cuanto antes, ustedes saben ahora esa envergadura siempre tiene algunos peros, pero vale la pena llevar adelante los objetivos trazados, terminar la olla, que en principio tenía una sola bandeja, tiene dos y bueno, históricamente se han tomado decisiones muy importantes y lo bueno es que estamos avanzando, el compromiso nuestro es muy formal, estamos acá siempre dando la cara y sabiendo de que, como dije, la ampliación de la obra que fue el julio del año pasado implicó varios cambios importantes que son los que derivaron en algún tipo de inconveniente como los que tuvimos. Hoy estamos ya continuando la obra, completando lo poco que falta con el señor Intendente y a otra cosa, la olla va a estar, el segundo semestre el Cerro va a jugar ahí, vamos a jugar todo lo que hay y bueno, si yo quiero la selección paraguaya, también según me dijo el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.